Muy bien, este es el unpacking de nuestro amigo Chotway de la línea combiners wars de Hasbro. En este caso Chotway vendría a ser el complemento del combiners pruticus, como se puede ver acá, vendría a conformar tanto una parte de Unslock, como se puede ver en la parte superior de Unslock, así como también transformarse en la pistola que ya todos conocemos para ser parte del combiner pruticus, tal como lo vimos en uno de los capítulos de la animación G1, en donde básicamente pruticus lo agarra, lo coge a la fuerza y lo utiliza para disparar a sus propios drones guardianes. Bueno, son unas figuras que me fascinan más, me hubiese gustado que hubiese sido un poco más grande, pero entiendo por el tema de escalas que tenía que ser de este tamaño. El personaje es uno de mis favoritos en realidad, junto con Sunway y Megatron. No sé por qué me gustan más los Decepticons que los Autobots. Bueno, en fin, vamos a hacer el unpacking. Ya hemos visto la proporción donde está el arte. Al interior viene con una trajeta. Vamos a sacar esto. Ya lo sacamos. Viene con una trajeta que es el BIOS de Chowkway. Aquí lo podemos ver, ¿no? Con un arte. Bueno, en realidad no sería un BIOS, ¿no? Porque no viene nada en la parte posterior acerca de su fuerza o poderes o nada. Es una simple tarjeta ilustrativa. Pero ahí está, una tarjeta. Y bueno, acá tenemos a nuestro amigo ya este Chowkway, ¿no? Vamos a hacer club. Sacamos uno. Sacamos dos. Sacamos tres. Sacamos cuatro. Y en la cinturita... Sacamos todo. Y esto lo dejamos por otro lado. Aquí está. Y acá tenemos a nuestro amigo Chowkway, ¿no? El Cíclope Guardián de Cybertron. Lo que vemos es, a ver, articulaciones... Está bien, se mantienen, ¿no? La pierna... Bueno, la de la pierna derecha está más suelta, que es la de la pierna izquierda, pero se mantienen en algo, ¿no? Tienen muy buenas articulaciones, flexión, extensión, abducción, aducción, la cabeza, gira derecha, gira izquierda... Y se puede ir hacia arriba, un poco y hacia abajo, ¿no? Está bien, es una buena figura. Detalles, a ver... Sabemos de que nuestro amigo tiene un cañón en su mano, y aquí está. Se puede ver el cañoncito, ¿no? Está, ¿no? O sea, guarda cierta... Cierta fidelidad con... Con el personaje de la animación, ¿no? En la parte posterior, bueno, se ven huecos... La parte de las piernas... Me hubiese gustado que tuviera acá algo para taparle, pero bueno... No se puede pedir mucho porque es de las líneas más pequeñas, ¿no? En los más pequeños no hay tantos detalles... Pero sí, a ver, es posable... Se para, tiene buen equilibrio... Queremos... A ver, la típica... La típica pose de... Quítame la cámara... A ver... Apuntando... Y sí, se mantiene, ¿no? Vamos a ver... Bajemos un poco... ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, ¿no? En realidad es una figura bastante... A pesar de su tamaño, de la escala y todo... Es una figura bastante divertida, bastante bonita, ¿no? En realidad es muy bonita la figura... Muy posable, muy bonita, mantiene las posiciones, lo cual es bueno... No viene con ningún accesorio, pero bueno, pues tiene un cañón en la mano, ¿no? Así que, ¿para qué va a necesitar un accesorio, no? Así que, bueno... Esto ha sido el... Unpacking de... Nuestro amigo Chocway, el cíclope guardián de Cybertron, ¿no? De la línea Combiner Wars de Havreldon. Como siempre... Mi pérdida es su ganancia y este ha sido... Y esta ha sido mi vida en bits. Si les gustó el video... LINE. Hasta luego.